¡Hola a todos! Me llamo Chef Gino y bienvenidos a la cocina de Got Milk. Hoy yo tengo una amiga, se llama Gilda. ¿Cómo está Gilda? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Gilda es una blogger. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu blog? Mi blog se llama El Tintero de Mamá y hablo sobre temas de crianza, reseñas, sorteos y demás y está dirigido principalmente a las mamás latinas que viven en Estados Unidos. La receta que vamos a preparar hoy se llama el arroz con leche. Es muy fácil. Los ingredientes son arroz, ¿cómo se llama esto del limón? Esta parte del limón. Cáscara de limón. Cáscara de limón. Azúcar. Azúcar. Un poquito, pequeño. Un poco. Vanilla. Vanilla. Y los ingredientes que me gustan mucho. Y el leche. Vamos a mostrar cómo se prepara la receta. Ok. Perfecto. Como el calor, medio. Medio bajo. Medio bajo. Perfecto. Y el primero ingrediente. Colocamos el arroz. El arroz. Prego. Esta receta es muy, muy fácil. Colocamos la leche. La leche. ¿Cuánto piensas en la proporción de milón y leche? Dos, Juan, dos de... Dos, sería como una taza de arroz y dos tazas de leche. Perfecto, perfectamente. Colocamos unas... Un poco más. Un poquito más. Perfecto. Ok. Ponemos unas cascaritas de limón. Sí, una cascarita. Cuando el arroz es pronto, nosotros le vamos... A retirar. Perfecto. Un poquito de... Azúcar. Azúcar. Bueno. Vanilla. Pequeno. Perfecto. Y vamos a mezclar. Perfecto. Lentamente, sí. Claro, perfecto. Muy fácil y muy gustoso. ¿Cómo es terminado o qué piensas? Probarlo. Oh. Muy rico, sí. ¿Es posible de integrar de los ingredientes saludables y frescos para los niños? Claro que sí. Una buena idea para que ellos participen es invitarlos a la hora de servir el arroz con leche, que pongan su fruta favorita de su preferencia y... Cómelo frambosa y... Fresa. Fresa. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Muchas gracias por la receta y hoy tenemos dos pequeños chefs. Pequeno Chef Emily y Chef Sofía. Muchas gracias. Sí, Ana, por favor, Gilda, vamos a explicar a los niños cómo preparar esta receta. Bueno, para que el arroz no sea tan simple, podemos agregarle colorido, agregando frutas de su preferencia o algunos toppings como el coco, la almendra, las nueces... Oh, como me gusta. Sí, 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 sí. Entonces, pues ellos pueden participar incorporando las frutas y los toppings que más les gusten a su receta. Perfecto, muy buena y muy divertente. Lu, mira. ¡No! Más, más ingredientes. Oh, como me gusta. Sofía está preparando una receta artística. Oh, y Chef Emily también. Gilda, ¿qué piensas? ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Vamos a comer, niños. Mezcla, mezcla el arroz. Gilda, mucho gusto. Qué buena idea, muy gustosa, fácil y divertida para los niños. Mucho gusto, muchas gracias y adiós a todos. Bye. ¡Chao, todos! ¡Chao!